Baila Todo lo que yo tengo para yo me lo he ganado Coroné de nuevo y gracias a Dios yo estoy burlado Ando con los del millero, dando calabre Esta vaina está pegada y ustedes están pasando Tu mujer loca, está loca, que la sube y que la calle Pero yo no ando gente solísima pa' que baile No, 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 no Tu no lo baila como yo lo bailo Tu no lo baila como yo lo bailo Como lo baila, como yo lo bailo Bajamos pa' esa hora demasiado nigga nigga La cadena que tengo a mí me llega a la barriga